La de La Guay y creo que es la de Platense también. Son la de Morón y la de Chacarito. Asado. Leonel Messi. Maradona, porque es el Diego, porque no sé cómo explicártelo, pero para mí el Diego. Moroche. Contra el Deportivo Riestra. Leandro Moreira. No, creo que no tuve, no soy de pegar patada. Caracas. Doce. Basambera. La camiseta, la de Almagro. Cumbia. Los del Fuego y Daniel Agostín. Es cierto que yo nunca he sido fiel a todo este amor que nací de ti. Buscando tan solo vivir el momento, yo te lastimé.